Ahora les voy a estar haciendo un video de cómo hice esta gelatina porque me lo han estado pidiendo. Espero que sí me haya explicado bien para que se les haga fácil hacerla. Y espero que les guste y nos vemos en un próximo video. Esto es lo que vamos a necesitar para hacer la gelatina. Gracias por ver el video. También vamos a necesitar una lata de leche condensada. Y dos latas de leche evaporada. Y una media crema. Para hacer esta gelatina, aquí en el sobrecito les dice que tienen que poner cuatro tazas de agua. Pero yo nada más puse tres tazas de agua para que esté más firme la gelatina, que esté más durita. Estos dos sobrecitos de gelatina los vamos a hacer en dos tazas de agua nada más. Cada sobrecito dice que tiene que usar cuatro tazas de agua, pero nada más vamos a usar una taza por sobre. Entonces son dos tazas de agua para los dos sobres. Y ya tengo las dos tazas de agua. Voy a dejar que hierva para poner la gelatina. Dos tazas de agua. Ya está hirviendo el agua. Entonces le voy a bajar un poquito la lumbre que no esté tan fuerte. Y voy a poner los sobrecitos. Ya que revolvimos bien la gelatina, la vamos a poner en un sartén para que se enfríe, que se haga tibia. No, 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 no que se enfríe bien porque si no se va a cuajar. Mientras que se enfría la gelatina, voy a engrasar el molde en el que la voy a poner. Y lo voy a poner en el refrigerador. Es para que no se pegue. Que sea más fácil desmoldar la gelatina. Yo le pongo este aceite. Ya está tibia la gelatina. Ahora le voy a poner la leche evaporada. Las dos latas. Le vamos a poner las dos latas. Le vamos a poner la media crema. Y le vamos a poner la leche condensada. La gelatina que usen para esto tiene que ser dos sobres del mismo sabor. Y tiene que ser de agua, no tiene que ser de leche. En este sartén voy a poner las gelatinas. Vamos a poner la de piña. La de fresa. Estos los piqué en cuadritos. Ya que está bien revuelta vamos a poner poquita gelatina. Y después vamos a poner de uva de la que hicimos con las leches. Vamos a poner poquita nada más en cuanto se cubra la gelatina. Y vamos a poner más gelatina de agua. Esta tiene muy poquita, le puse muy poquita agua a esta de uva. Entonces va a cuajar muy rápido esa. Se está cuajando muy rápido. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para que se cuaje bien, después les muestro a ver cómo me quedó. Ya pasaron 3 horas y la gelatina ya está lista. Vamos a desmoldarla a ver qué tal nos quedó. Vamos a ver qué tal. Ahí está cómo nos quedó. Para decorarla le voy a poner fresas, kiwi y blueberries. Voy a poner esta crema. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así es cómo quedó la gelatina. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!